Ahora, ¿no? Uno hablaba mucho en campaña y es la de la seguridad, la educación, bueno, ¿dónde quedaba la salud? Ahora es el lugar a dudas que es de las cosas que más nos está preocupando a los uruguayos, pero vamos justamente a saber de eso con Mariana Pomiés, directora de la consultora Cifra, porque hay encuestas sobre este tema. Mariana, buenos días. Buenos días, Nole, ¿cómo están? Bien, muy bien, bienvenida una vez más. Buen día a todos. Bien, bueno, Mariana, hablemos de esta última encuesta sobre las preocupaciones de los uruguayos. Bien, este es un tema habitual en nuestras encuestas, seguir la opinión pública respecto a distintos temas del país y las preocupaciones. Y nos llevamos a una sorpresa, una sorpresa más o menos, porque en realidad estábamos muy mal acostumbrados a que hace años la principal preocupación era la seguridad y estaba siempre por allá arriba. Y bueno, ahora esta nueva situación también nos ha cambiado, obviamente, las preocupaciones y la seguridad se desplomó como preocupación. Y hoy aparecen dos temas grandes como principales preocupaciones del país. En primer lugar, la salud del coronavirus. Este es el principal problema del Uruguay hoy. Pero no es tampoco ni el 75 ni el 80, es el 44. ¿Por qué? Porque hay otro 41 que señala problemas económicos. Ahí vemos, por ejemplo, la desocupación y el cierre de empresas, el 20% dicen que es el principal problema. La situación económica en general, hay otro 17% que dice que es el principal problema. Y la pobreza, hay otro 3. Si sumamos los temas económicos, están casi a la par del coronavirus. El 41% dicen que el principal problema hoy del Uruguay pasa por la economía y la situación, la cara diferente que estamos viendo del coronavirus. No solo el impacto en la salud, sino el impacto en la vida del hogar de la gente. Claro, casi en partes iguales. A 4 de cada 10 uruguayos les preocupa más la salud y a 4 de cada 10 la economía. Aunque probablemente a los otros 4 también les preocupe el otro tema hoy, ¿no? Con toda lógica. Sin duda. Lo que nosotros hacemos es preguntar. La principal preocupación es también hay una pregunta que nos estamos mostrando que es el segundo problema. Y en el segundo problema, ambos grupos crecen y están un poquito por arriba la salud y el coronavirus de la economía. Pero entre los dos principales problemas, los dos se llevan casi el 80% de los uruguayos. Claro. Sí, ni hablar. Ni hablar que hoy no hay otra cosa que preocupe, por lo menos a la mayoría. Después hay situaciones particulares donde obviamente la situación de cada uno influye. ¿Cómo ha cambiado esto en el tiempo, Mariana? Bueno, eso es lo que yo te decía al principio, la sorpresa. Si comparamos con una encuesta, por ejemplo, del año pasado, en noviembre, donde todo esto del coronavirus estaba más lejos, porque bueno, en febrero ya empezamos a escuchar hablar, vamos a comparar cuando esto no existía. En noviembre, casi ningún uruguayo estaba preocupado por temas de salud o por el sistema de salud como principal problema del país. Y desube de cero en pocos meses a 44. Eso llama mucho la atención. La economía, en noviembre, ya preocupaba. El 27%, porque un cuarto de los uruguayos decían, el principal problema tiene que ver con temas económicos. Ahí entraba desocupación y todo lo que la economía comprende. Y crece a 41, o sea, crece más de 10 puntos como preocupación, casi 15 como preocupación. Sí, un 50%. Y la inseguridad que preocupaba, exacto. Y la inseguridad preocupaba 53% y cae a 5. Esto llama mucho la atención. Porque además, estábamos acostumbrados a que la inseguridad sistemáticamente desde hace años estaba por allá arriba. Eso es interesante porque tiene muchas respuestas o muchas interpretaciones. Lo que uno se pregunta, en primer lugar, es que ya estamos todos seguros y nos sentimos bárbaros y lo otro preocupa más. No, yo creo que después vamos a seguir analizando eso. Que más tiene que ver con la gravedad de otro en las preocupaciones de la gente que con la caída de la inseguridad como preocupación. Porque además, como vamos a ver en el gráfico siguiente, la camiseta política también pesa. Entonces, no es un tema solo de cosas reales, sino que tiene que ver con mis opiniones y con mis percepciones de cómo se están llevando adelante las cosas. Voy a explicarme más. La gente que votó a la calle POU en noviembre parece tener preocupaciones distintas a las que votaron a Martínez. Y uno dice, son muy distintos, les pasan cosas distintas. Bueno, hay unas pequeñas diferencias en los perfiles. Pero no es así. No es que viven en países diferentes. Entonces, la opinión también tiene que ver con la confianza que yo le tengo al gobierno en su capacidad de resolver algunos temas. Está claro para los votantes de la calle POU que la principal preocupación, más de la mitad, dice que es la salud y solo el 25% se preocupa por la economía. ¿Por qué? Porque seguramente tengan más confianza en que el gobierno va a resolver mejor estos problemas. y reconoce que la salud y el coronavirus no dependen solo de la acción del gobierno. Claro, y por eso es la preocupación mayor. Sí. Claro, exacto. Mientras que en los votantes de Martínez solo un tercio dicen el principal problema es la salud. Y casi la mitad de 47 dicen, no, no, el principal problema es la economía. ¿Por qué? Porque también desconfían en algo de la capacidad de este gobierno en resolver rápidamente estos impactos o esta área de impactos en la vida de la gente del coronavirus, el impacto económico. Claro, Mariana... Entonces, también nuestras opiniones... Sí. No, yo quería preguntarte o subrayar algo que vos marcabas y es que vos descartás en eso que haya un sesgo que pudiera ser, por ejemplo, socioeconómico entre los votantes y que por eso algunos entre los votantes de la calle POU estén más preocupados por la salud y entre los de Martínez por la economía. Ese sesgo no es importante. A ver, nosotros lo miramos también y hay un pequeño sesgo, pero en todo caso más que tiene que ver con Montevideo Interior, por ejemplo, ¿no? El impacto no es igual en Montevideo que el interior. El impacto económico. Exacto, exacto, el impacto no es igual. Pero de todas las variables que vimos pesa mucho más el voto y la confianza en la capacidad del gobierno que esas otras que también tienen algunos matices. Bien. Pero la diferencia más grande... Pasa por ahí. El factor que más parece explicar parece ser éxito. Y retomando lo que decía antes, Juan Miguel, el tema de... Bueno, entonces pasamos de 53 a 5, porque la seguridad está bárbara, porque se han resuelto nuestros... La perdimos. Estamos perdiendo. ...están un poco mejor. Vamos a ver la gráfica siguiente. A ver. En donde les preguntamos si pensaban que... Ahí está el mejor. Sí, ahí te escuchamos mejor y ya estamos viendo la gráfica. Vamos a ver. Exactamente. En la gráfica siguiente, lo que le preguntamos a la gente, mostramos que si pensaban que desde que asumió el nuevo gobierno, la seguridad estaba mejorando, estaba igual o había empeorado. Y acá encontramos parte de la explicación de esa caída en la pregunta primera. ¿Por qué? Porque el 42% de los uruguayos cree que la seguridad está mejorando desde que asumió el nuevo gobierno. Solamente el 15% piensa que está empeorando y un 43% no nota cambios. Y otra vez, la riseta política pesa. Desde la calle POU, el 70% cree que las que voy a estar mejorando en un solo mes sin Dios perciben eso. Mientras que entre los votantes de Martínez, solo el 14% cree que está mejorando, el 56% piensa que estamos igual en ese aspecto y el 30% está empeorando. Yo creo que en esta percepción también tenemos que tener cuidado porque estamos circulando menos en la calle. ¿Qué va a pasar cuando volvamos a estar todo el tiempo circulando? ¿Vamos a mantener esta idea de que mejoró? Bueno, hay que esperar un poco. Pero lo interesante es que hay un grupo de uruguayos que percibe mejoras en la seguridad en este poco tiempo que lleva el nuevo gobierno. Perfecto. Mariana Pobies, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos en contacto para la próxima encuesta. Cómo no, tenemos más información. Hasta luego. Un beso. Chau, chau. Chau, Mariana. Facu, antes de irnos. Sí, quédate en casa y aprovecha los jueves de Vía Confort con 20.